Hubo de todo, ¿no? Altas y bajas, pero al final agradecido con lo que me ha tocado vivir. La hija del comediante Eugenio Derbez, Aislin Derbez, ha cambiado bastante desde su divorcio, con el también actor Mauricio Ockman y ahora su actual pareja Jonathan Kuben. Habla acerca del ex novio de Aislin, Mauricio Ockman, al dar a conocer lo mucho que admira al actor y Aislin por la relación que tienen, buscando el bien de su hija Kailani. Es importante para él ver a su mamá y a su papá contentos. La verdad es que nos llevamos muy bien, así que feliz año. No tiene mucho tiempo que Aislin Derbez por fin confirmó públicamente su relación con Jonathan Kuben. Esto mismo está pasando con Mauricio Ockman. Él está feliz de la vida también con su nueva relación, pero también manteniendo una relación muy cordial con la mamá de su hija Kailani. Son reflexiones, ¿no? Que me gusta compartir y eso está en las redes, para compartir lo que uno trae adentro. Pero ahora, a través de una pequeña entrevista, fue Jonathan Kuben, quien llenó de elogios a Mauricio Ockman, los acuerdos y química que tiene con Aislin. Aislin y Jonathan se conocieron. A través de un amigo en común, Aislin aseguró que en un principio, ella no se sentía muy segura de tener una nueva relación. Sin embargo, a través de una entrevista, Jonathan Kuben mencionó, La verdad fue todo muy rápido y fue un gran cambio porque yo no soy papá. Es impresionante ver cómo Ais y Mauricio tienen una muy buena relación. Todos los días se hablan, platican y se ayudan. Es una gran lección de vida pensar que las cosas pueden ser así. Los dos están pensando que tienen un objetivo en común, que es que la niña esté bien. En esa misma entrevista, por su parte, Aislin contó que el presentar a Jonathan Kuben con su hija se dio con muchísima naturalidad. Ella destacó que Kailani ya conoce a la novia de Mauricio, la guapa modelo Paulina Burrola. Todos en conjunto han hecho de este proceso algo muy sencillo. Seguir un sistema de buenos hábitos. Obviamente hay sueños, metas y todo. Por su parte, a través de una entrevista, Mauricio también habló acerca de las publicaciones más recientes que ha hecho en redes sociales. En estas, ha escrito que con Paulina está más pleno y más lleno que nunca. Paulina Burrola, por su parte, también ha elogiado la relación que tiene Mauricio con su exesposa Aislin Derbez. Ella ha mencionado que admira mucho la forma en la que ambos cuidan a su hija. Aunque Aislin sí se tardó un poquito en presentarnos a Jonathan Kuben como su novio oficial, a Mauricio ya se le había cuestionado la posibilidad de que su expareja tuviera novio muy pronto. A través de una entrevista con medios de comunicación, Mauricio en su momento comentó que ella es una gran mujer, una gran mamá, y que sabría perfectamente cómo elegir a un hombre que fuera bueno para ella y para su hija Kailani. Dejando los celos a un lado y poniendo la madurez en primer lugar, Aislin y Mauricio confirman que después de un divorcio, sí se puede mantener una relación cordial, se pueden ser amigos y tenerse mucho cariño, sin ser nuevamente una pareja. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un increíble día. Nos vemos muy pronto. Bye.